bueno amigos y aquí miren los youtubers van a pedir pantas miren hay pantas para los youtubers como llama este pantas padre? eso me llega, quiero ver el cierto vamos hablando, miren chele se da cuenta si que lo pruebe todo para que se vea para que lo pruebe pégale una mordida ya no es cierto es que se lo coma primero y le damos una baza completa es que se coma 4 y 1,2 y le damos una baza completa vaya mira yo como todo aquí dale ya, los 4 primero vamos yo quiero participar mira como estoy y vos y vos también espérame, espérame, que viene mi compañera viene tu compañera que hagas pues espérate, espérate pues que estos ya van más adelantados que van Mario yo guardo hijo hola buenos señores aquí nos presentan el reto el primero que se coma 4 panes no, ese ya me ha empezado 4 de cero 4 4 4 ah no, espérame, aquí le damos trampa se ve mira yo los dos tengo compadre va ahí está vaya, grabalo vos ahí pues que se vea va el primero que se los coma es en una baza completa espérate 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 no, espérate no, espérate como esta la onda mira yo completo estoy aquí va va espérate espérate esto es que mira este ya caigo adentro no, no Jajaja Y uno mirá que lo llevo de ventaja compadre espérate uno espérate yo tengo que estar mirando acuérfate vas espérate yo voy a ver uno mirá no, mirá no, cambiaselo ahí este va, cambiaselo va, cambiaselo va a cambiárselo no tiene plantas, mira el más seco es el más dragón vamos 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 se lleva la bolsa se lleva la bolsa vamos vamos hasta el fondo, hasta el fondo vamos que se vea, que se vea ¿cuánto lleva a vos? uno, solo uno lleva solo uno lleva ¿qué? los está escondiendo, los está escondiendo los está escondiendo, va que se vea, que se vea solo uno le queda allá, solo uno le queda allá él no le está haciendo honor a los gorditos no le está haciendo honor a los gorditos esto tiene un tubo y aquí hasta aquí uno, solo, directo, no, no mastuca el agua vamos vamos vaya el tercero, va el tercero, va el tercero, va el tercero va el tercero, va el tercero vamos, vamos, vamos es la calidad de pan trillizo, va, para que no vean que solo ellos están comiendo si eso no quiere a ella quiere le falta quien le repote quien vamos a regalar el ganador se la lleva a ella vamos quien va a loro llevar solo la mitad le queda, solo la mitad le queda solo la mitad me queda ya Braco Uno más, uno más El fraco ya se lo terminó Se lo llevó, se lo llevó Tiene otro Tiene otro Tiene otro Vamos, tiene otro Vamos, vamos Hasta el fondo Él quiere, ella quiere Pan ¿Por uno día a día? No ¡Vamos! ¡Vamos! Para que vean que el más seco Es el más dragón ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Andale un saludo ahí a la gente! Estuvo tomando los manos a recorrer Sí, andale ¡Ya tomé las patas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, brother! Bueno, señores, ya vieron Para que el más seco Es el más dragón Dijeron ahí, dijo Nosotros seguimos en este relajo Bueno, amigos, si hacía el ambiente Ya en su primer día Ya inaugurada la fiesta de julio, señores Para que usted tenga una idea De cómo está la situación Y porque usted decía que los diputados no comen dulce ni conserva Yo guardé igual que esto, ¿sí? ¡Ah! Vea usted Vea usted Miren Ahorita ya comieron dulce de coco Atado Coco rayado ¿Qué más comieron? ¡Ah! ¡Este más comieron! ¡Vale! Bueno, señores, aquí estamos ya con los primeros gritos De... La chica... La chica... Decía mi abuela, va Vea usted Esta ya es la pequeña... Fila ¿Usted le va a dar vuelta ya al cuchumbo ese, compadre? Pues sí, hombre ¿Ah? Dicen que si le da vuelta al cuchumbo La chica que tenés a la parte de un beso a lengüita ¿Qué onda es ahí? ¡Ay! 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 ¿Cómo? Mi hermano ya... ¡Ay! ¡Nombe! ¡Chele! Y entonces pues... ¡No! ¡Estamos malos! Y entonces pues... ¿No aceptamos el reto? ¿Usted acepta el reto? ¿Usted acepta el reto? ¿Y usted? ¡Ey! ¡Te voy a estar fresco! ¡Mira vos! ¡Nombe! ¡Estamos malos! ¡Yo guarde, hijo! ¡Mire! ¡Yo guarde! ¡Modele, mi hija! ¡Vaya! ¿Quién dijo que no había cipotas bonitas aquí? ¿Iba que sí, usted? ¡Allá me dijeron, no he visto y poca bonita! ¿Qué le dice usted al respecto? ¡Sí o no! ¡Sí hay! ¡Sí hay! ¡Para muestra un botón! ¡Dígale pues! ¡Dígale! ¡Díganle! 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 ¡Para usted! ¡Para conocerlo pues! ¡Está trabajando! ¡Y entonces por internet, por whatsapp le la mandó! ¡Díganle! 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 ciudad morena capital del mundo a sucursal del cielo hijo para que venga a disfrutar permítanme permítanme ya me la robaron usted dios guardes permítanme nosotros pues manda mi un saludo aquí para que la gente va a ser feliz noche que ella se va a dormir usted pues mañana oye no se va a ir a subir conmigo ahí vaya se nos rajaron hijo no se quisieron subir me voy a subir yo todo un hombre babosada ahorita yo